y hey everybody welcome back to live on stage i am your host lucio fernández muy buenas noches bienvenidos a su programa de televisión favorito en vivo y en escena conmigo lucio fernández esta noche le tenemos preparado un show maravilloso porque tenemos aquí una noche de tango romance tango nada cosa loca aquí solamente tango tango no es loco tango es romántico that's what we have a great show in store for you guys tonight because tonight we are featuring on live on stage tango tango music tango dancing a little bit of everything tango but not nothing crazy tonight i'm keeping low key because i was threatened by the producer not to mess around in the show anymore so i'm keeping as straight as possible so uh you notice i haven't gotten dressed up i just you know crawled out of bed didn't didn't shave i haven't showered for about two weeks and i just threw on this leather jacket to appear that i'm cool um that's about it you know i hope you don't smell me from where you're at but uh you know enjoy the show man si esta noche tenemos un show maravilloso lo mejor que puedo hacer porque esta productora me tiene a mí aquí coaccionado yo no puedo hacer nada de las cosas que quiero hacer por ejemplo ahí me levanté de la cama ni me bañé no me afecté no me no me bañé como hace como dos o tres semanas pero no importa usted no me puedo oler así que no importa lo que yo aquí ya en este programa en vivo en escena esto se ha convertido un bayou aquí en vivo en escena pero no importa la productora no le importa el director no le importa nadie le importa lo que pase aquí en vivo y en escena what that i'm losing my mind i am not losing my mind i am trying to do the tv show as best i can under the conditions that i'm in i haven't been able to take a shower i haven't been washed my teeth in about 10 days uh i'm losing my hair uh what else do you want me to do under these conditions i'm doing the best i can so i got this tape from somewhere in my archa archives i can't even speak my archives and i'm bringing you some tango lucky for you guys is a very talented individual singing tango by the name of chris vasquez from new york city sings beautifully and you're gonna get some tango dancing you're gonna have uh tito uh tito what's his name what's his name tito castro and pancho navarro uh on the bandagnon and the guitar it's gonna be incredible the only bad thing is me here on live on stage apparently but they still keep me around so anyway check out the show and then come back to me the cuban kid he's right here on live on stage peace out people going back to me now go 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 No hay que jugar Por una cabeza Me te escondí un día De aquella coqueta Y por una mujer Que al curar sonriendo El amor que está mintiendo Que mal uno quiera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca te besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuantos desengaños Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si al mirar Me iré al pasar Sus labios en fuego Otra vez quiero besar Hasta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Ya lo vuelvo a ver Pero si algún pico Llega a ser fin El domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca te besa Borra la tristeza Calma la amargura Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? No vuelvo a ser fin No vuelvo a ser fin ¡Gracias! 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 Como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humildad y alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo, bien palado para querer Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener Por eso, nena, no sufras por este loco No asienta más el coco y olvida tu metecón Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a ser infiel Donde veo unas polleras No me fijo en el color Las viuditas, las casadas o solteras Para mí todas son peras Era el árbol del amor Y si las miro, poquetones por la calle Con sus ojos tan porteños Y su talla y sembrador Le acomodo el camuflaje De un piropo de mi flor Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer Por eso, nena, no sufras por este loco No asienta más el coco y olvida tu metecón Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener Donde veo unas polleras No me fijo en el color Las viuditas, las casadas o solteras Para mí todas son peras Era el árbol del amor Y si las miro, poquetones por la calle Con sus ojos tan porteños Y su talla y sembrador Le acomodo el camuflaje De un piropo de mi flor Si soy así, ¿qué voy a hacer? Las mujeres for my good looks Y así, ¿qué voy a hacer? ¡Gracias! 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 El silencio de la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tiernas las hebras de plata de esa viejecita. De canas muy blancas eran cinco hijos que al tercer marchaban. El silencio de la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye. Peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, florecen las plantas, un himno a la vida los arados cantan. Y la viejecita, de canas muy blancas, se quedó muy sola. El silencio de la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Un coro lejano, de madres que cantan, mecen en sus cunas nuevas esperanzas. Silencio en las noches, silencio en las almas. Silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches. Silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches. Silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches. Silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches. Silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches. Silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches. Silencio en las noches, silencio en las noches, silencio en las noches. que yo quiero hacer en este programa, en el show y como yo no tengo libertad artística voy a hacer cosas, la forma que yo quiero hacer, yo no voy a hacer nada me voy a sentar aquí contra esta pared y voy a mirar la cámara así that's right, I'm just gonna look at the camera like this that's what they want me to do live on stage, they don't want me to perform they don't want me to do comedy, they don't want me to sing, just sit here against this brick wall, they can't even afford a set, they can't even afford a nice set, you know David Letterman has a nice set Jimmy Kimmel has a nice set Jimmy Fallon has a nice set Conan O'Brien used to have a nice set Jay Leno has an incredible set, what do I get a brick wall, a brick wall for the love of God we're in America, I left Cuba for liberty, for capitalism to make money and I'm here struggling as an artist on live on stage, it's not fair what, and I'm out the door you know, you can fire me if you want, you can fire me I can go, I can go anyway, let me just talk to the audience ladies and gentlemen, that was Chris Vazquez performing tango with the tango dancers Tito Navarro Tito Castro, Pancho Navarro performing tango it was great, they loved them they're performing in New York they're performing in Argentina they're performing in Jersey although they don't tell anybody whenever they're performing in Jersey who wants to tell people when you're performing in Jersey do you want to tell any people that you're performing in Jersey come on you know, I've done a billion shows in Jersey this is post my real acting career I've done a billion shows it didn't procure me any work any real work I do one show in New York City and I'm booked year round what's going on is it a state thing is it a bias thing anyway what I'm not biased against Jersey I love Jersey I live in Jersey I just don't tell anybody I do but yes I live in Jersey and Jersey's okay by me New Jersey and you perfect together however I do love the Big Apple that's where I want to be I love the Big Apple I'm dying I know I'm just going off the deep end anyway that was Chris Vazquez with Pancho Navarro Tito no yeah Pancho Navarro Tito Castro no Tito Castro Pancho Navarro Chris Vazquez the Tango Dance is a great show anyway tune in with me every single week right here on live on stage you want to find out about me check me out luciocuba.com luciocuba.com check me out you can find me on Facebook I probably won't accept your friendship but look me up anyway check out what I'm doing anyway hasta la próxima caballero nos vemos la próxima semana till next time I am your host Lucio Fernandez good night everybody baby Gracias por ver el video.